¿Qué es la industria de la industria 4.0? En los últimos años sí que vamos viendo la tendencia de que muchas empresas están haciendo una inversión que no es baladí para conseguir dar respuesta a las necesidades que nosotros como clientes le vamos demandando? La importancia de la parte digital, hoy en día ninguna empresa se puede dar al lujo de no comunicar de forma digital y la comunicación digital además nos ofrece muchísimas posibilidades porque llega muchísima más gente fácilmente. Sobre la industria 4.0 pues que es una realidad, no es ya una cosa futura, es una realidad. Nosotros como fabricantes de equipos de impresión digital pues también intentamos aportar nuestro granito en ese proceso que es la industria 4.0. Queda un camino importante por recorrer y creo que gran parte del activo de esta reunión de ANFE que es precisamente emitir estas señales para todos sus miembros de que bueno, esto es un tren que hay que cogerlo. La revolución es una cosa que está ocurriendo. Nosotros mañana nos vamos a llegar a nuestra empresa y ya estamos todos en Digital 4.0 o industria 4.0, eso no va a ocurrir. Yo creo que todo el mundo poco a poco pues tendrá que ir poniéndose un poco las pilas con el tema, pero bueno, yo creo que en general es una industria donde hay mucha innovación, inversión. Lo digital es lo mismo que el 4.0, si lo haces en la web o si lo haces en la prensa, en la máquina es lo mismo, pero lo tienes que hacer. Hay esa inquietud por invertir, por mejorar y por la tecnología, el conocimiento, los procesos. Nuestra adaptación a la industria 4.0 tiene que ser fundamental, porque el que en principio además el que no sea capaz de asumir los nuevos retos, pues el mercado es soberano y lo acabará expulsando. No. 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 No.